En una significativa ceremonia fue inaugurada la Gruta de la Virgen de Fátima del nivel inicial y bendición de la Gruta en nivel primario de la institución educativa 22237 Aurelio Moisés Flores. Docentes y alumnos participaron desde tempranas horas de una procesión de la imagen de la Virgen de Fátima posteriormente realizaron la bendición de cada gruta. La profesora Anita Ramos Bautista, directora del plantel nos habló de dicha inauguración con bendición correspondiente. Aprovechando la festividad que es el Día de la Madre como también nosotros reconocemos que tenemos una Madre en el cielo que vela por nosotros y que en esta vez es nuestra patrona la Virgen de Fátima quien se apareció un 13 de mayo a los pastorcitos aprovechando eso nosotros también hemos hecho todo un programa para poder rendirle su homenaje. Ya en horas de la mañana hemos ido a una misa en procesión y hemos regresado y hemos concretizado el sueño de tenerla en un lugar estable ya. A no hace pocos minutos hemos tenido la bendición de la Gruta del nivel inicial y la Gruta del nivel primaria ya la habíamos bendecido en el mes de marzo. Ahora le estamos dando ya la bendición a todos los arreglos que se le ha hecho nuevamente. ¿De esa manera se haría reforzando la fe en los pequeñitos justamente que se educan en esa institución educativa? Sí, nosotros como creyentes en un Dios todopoderoso necesitamos que nuestra comunidad educativa reconozca que de Dios todo recibimos y a Él todo le debemos. Queremos también ellos formar el valor de la fe, de la responsabilidad y del respeto. Y con esta presencia de Nuestra Madre Santísima en ambos ingresos a nuestra institución educativa vamos a poder fortalecer esta acción que como comunidad educativa estamos planificando. ¿Directora, también se está organizando un homenaje a mamá en esa institución educativa? Sí, como es tradición en nuestra comunidad chinchana todos los segundos domingos de mayo nosotros le rendimos homenaje a nuestra madre y en esta oportunidad nuestra institución no está quedando ajena. Hemos preparado un programa especial con participación de todas las mamitas de nuestra institución educativa para la cual se ha preparado canastas y a la vez se va a sortear una canasta entre todas las madres presentes de la institución educativa a nivel de todo el colegio. ¿Cuál sería su saludo entonces para todas las mamitas? Que en este día en que nosotros los hijos nos dedicamos a rendir homenaje a nuestra mamita Dios también las come de bendiciones y podamos recibir la mayor alegría que es estar reunidos con nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias.